hola hola mis amigos buenas a todos hoy quiero hacerles un vídeo hablando de cómo tener el agua cristalina en nuestros acuarios si miran en youtube van a encontrar muchísimos vídeos hablando sobre este tema pero bueno yo también quiero ser el mío es así que vamos a ver mi versión vamos allá lo primero que tenemos que ver es porque el agua se nos pone turbia o sucia en el acuario a veces es por cosas sencillas y la solución es sencilla como por ejemplo cuando movemos algunas plantas del lugar y arrancarla y removerla para otro lado esa suciedad que se deposita en el sustrato en el fondo se riega por el acuario y se nos pone el agua un poquito turbia o a veces pasa cuando limpiamos el filtro lo hacemos correctamente con agua sin cloro todo bien y cuando echamos a andar el filtro no nos suelta un poquito de suciedad en el acuario son cosas sencillas así que la solución también es sencilla simplemente esperamos 24 horas parte de esa suciedad se va a ir asentando y la otra parte la va a eliminar el acuario el filtro y así en 24 horas vamos a tener el acuario cristalino pero qué sucede cuando el agua se nos pone turbia y pasa un día 234 días y el agua sigue estando turbia porque pasa eso y que podemos hacer para tener el agua cristalina bueno la razón principal por lo que el agua se nos va se nos pone turbia blancusa es porque hemos perdido las bacterias del filtro en el filtro tenemos unos canutillos cerámicos unas biobolas o unas piedrecitas de esa de lava volcánica que son muy porosa ahí se alberga una gran colonia bacterial que van a ser las encargadas de eliminar el amoníaco que se forma en el acuario debido a la descomposición de las heces de los peces y algunos restos de comida que puedan quedar cuando perdemos esas bacterias que tenemos ahí esa colonia bacteriana entonces el agua se nos empieza a poner blanquecina debido a a la misma descomposición de las heces de los peces de los alimentos se empieza a crear el amonio el amoníaco y el agua se pone blanca un tiempito después empiezan a aparecer las bacterias unicelulares la bacterias no la larga unicelular para alimentarse de ese amoníaco que está regado en el acuario entonces después el agua deja de estar blanca y se nos pone verde por el arco unicelular entonces esa es la razón por la que el agua se nos pone turbia porque hemos perdido la colonia bacteriana que teníamos en el filtro porque puede pasarnos esto por ejemplo puede suceder algunas personas que no saben cuando lavan el filtro lo lavan con agua de la llave la cual contiene cloro o a veces no lo hacen con agua de la llave pero empiezan a darle cepillo a todos los elementos filtrantes y los quieren dejar extremadamente limpios y entonces lo que hacen es que matan la colonia bacteriana entonces qué es lo que recomendamos nosotros cuando se va a lavar el filtro bueno lo que es la tubería si le pasamos un isopo por dentro para limpiarla bien el impelente o el rotorcito ese que es el que nos impulsa el agua lo limpiamos con un cepillito pero los canutillos cerámicos o biobolas o piedra como les digo que tengan ahí con la colonia bacteriana esa lo único que hacemos es enjuagarla un poquito con agua del mismo acuario que hemos apartado y ya después que lo enjuagamos para que suelte todo el churrecito que tiene entonces lo volvemos a poner en el filtro todo lo ponemos para atrás y ya todo va a estar bien ahora otra razón por la que se muere la colonia bacteriana y el agua se nos pone así turbia puede ser porque mediquemos los peces en el acuario a veces compramos algunos peces vienen medios enfermos y le ponemos medicación dentro del mismo acuario y estas medicaciones a veces vienen con antibióticos y la función del antibiótico es matar bacterias va a matar las bacterias malas que están enfermando el pez pero también va a matar las bacterias buenas que tenemos en el filtro que nos está eliminando el amoníaco así que en este caso lo que recomendamos es si queremos tratar algún pez que tengamos enfermo que no lo hagamos en el acuario podemos apartar nuestro pez a un pequeño acuario que tengamos de reserva una caja plástica una palangana no sé lo que tenga ahí le ponemos le podemos poner una bombita de aire o algo y ahí medicamos al pez ya cuando el pececito se haya mejorado entonces lo pasamos al acuario principal y así vamos a evitar matar la colonia bacteriana de nuestro filtro con el medicamento que estamos poniendo así que eso es lo que pasa cuando tenemos los acuarios turbios completamente durante varios días es que hemos perdido la colonia bacteriana del filtro ahora cómo podemos solucionar este problema bueno podemos si tenemos otra otra pecera podemos coger parte del material biológico del filtro de esa otra pecera si la otra pecera ya está bien clarita y está sin problema y podemos coger parte de esos canutillos y pasarlo al filtro donde tenemos el problema así que vamos a estar con esos canutillos introduciendo y bacterias en el filtro así que esas bacterias van a empezar a ir eliminando poquito a poco el amoníaco que tenemos ahí nos va a ir resolviendo el problema y en cuestiones de que pasen unos días se van a ir multiplicando y ya por fin vamos a tener una gran colonia bacteriana dentro del filtro que nos va a mantener nos va a limpiar el acuario y nos va a mantener el agua cristalina ahora qué pasa si no tenemos si no tenemos otro acuario donde podamos coger esos canutillos cerámicos y pasarlo para para la pecera donde tenemos el problema bueno podemos ir a la tienda de acuariofilia normalmente en las tiendas de acuariofilia venden unos frascos que contienen bacterias yo no tengo mucha experiencia no las usado pero hay personas que la han utilizado y dicen que que si les resultan que les han sido útiles así que pudiéramos ir a esa tienda de acuariofilia comprar uno de estos frascos de bacterias y entonces añadirle bacterias a nuestro filtro ya esos frascos traen las instrucciones el primer día creo que dicen algo de echar 5 mililitros por cada 40 litros de agua que tenemos en el acuario el primer día y ya los demás días hasta completar 7 días echarían la mitad o sea 5 mililitros para 80 litros de agua y ya al paso de una semana vamos a tener el acuario otra vez completamente ciclado con los canutillos con el filtro lleno de bacterias de lo contrario no nos quedaría otra otra opción que esperar que pasen 3-4 semanas a que poquito a poco se vayan desarrollando otra vez bacterias dentro de nuestro filtro pero no es muy aconsejable eso porque sería mucho tiempo con amoníaco dentro del acuario esperar 3-4 semanas y eso podría enfermar a nuestros peces incluso algunos podrían morir así que lo ideal sería lo anterior pasar algunos canutillos cerámicos de otro filtro para el filtro nuestro o comprar las bacterias en la tienda así que esa es la situación por la que el agua se nos pone turbia entonces si queremos tener el agua cristalina que es lo que tenemos que hacer siempre mantener una buena colonia bacteriana en nuestro filtro porque digo nuestro filtro en realidad las bacterias van a estar en todas las partes del acuario van a estar en en la grava en el sustrato van a estar en la decoración en los cristales en las hojas de las plantas pero la colonia bacteriana más importante es la que vamos a tener en el filtro ya que por el filtro va a circular por ahí va a pasar todo el agua del acuario así que todas las suciedades todos los desechos todo el amoníaco que hay en el agua del acuario va a pasar por el filtro y ahí están las bacterias que van a ir alimentándose del amoníaco de los desechos que hay en en el agua por eso las bacterias que están en el filtro son las que más vamos a cuidar así que ahí está el detalle como diría cantinfla cuidar la colonia bacteriana los filtros normalmente cuando los compramos en la tienda lo he dicho otras veces que viene solamente con esponja y perlón y yo lo que hago es que le retiro la esponja le retiro el perdón y aprovecho todo el espacio para llenarlo de canutillo cerámico o sea de los elementos que nos van a permitir que se desarrolle una buena colonia bacteriana y con eso es suficiente para tener el agua cristalina así que esta es la versión que doy yo mi hipótesis esperemos que le sirvas a todos recuerden lo más importante es cuidar la colonia bacteriana que tenemos en el filtro cuando hagamos la limpieza del filtro solamente lo enjuagamos un poquito con agua del mismo acuario no medicar dentro del acuario sino apartar a los pececitos enfermos a otro lugar a otro recipiente y medicarlos allí y así vamos a lograr que nuestras peceras nuestros acuarios se mantengan todo el tiempo cristalinos agua bien transparente y bien saludable para los peces así que un bonito día para todos como siempre nos vemos en una siguiente ocasión bye bye y y y Gracias.